¡Wow! Vaya preciosidad que vamos a aprender a hacer hoy. Voy a empezar utilizando un trozo de licra de este color, un color piel clarito, pero podemos utilizar el color que más nos guste. Exactamente este trozo de tela tiene 16 centímetros y lo que hago es pasarle una puntada sencilla por todo el contorno con un hilo del mismo color que la tela. Voy a rellenarlo con guata, guata de un relleno de un viejo cojín que tenía por casa. El hilo y la aguja están todavía colgando, no lo he cortado porque ahora tiro del hilo y cierro por completo la tela. Sujeto fuerte con los dedos para que no se abra y le hago dos o tres nudos. Si vemos que hay trozos de tela que nos ha quedado un poquito abierto, pues pasamos el hilo de un lado a otro y vamos haciendo nuditos que no se vean, que quede fino el trabajo hasta conseguir cerrarlo por completo. Escondemos el hilo por ahí dentro para que se pierda por ahí y no se vaya a abrir y ahora con la ayuda de la aguja voy sacando la tela para que nos quede bien redondito. Voy a guardar este trocito de... esto va a ser la cara. De momento lo reservo y ahora voy a utilizar lana en color marrón. Como siempre podemos utilizar el color que más nos guste. He cortado 30 piezas de 40 centímetros. Voy a utilizar una aguja lanera, una aguja que se utiliza para coser lana y voy a pasar por la parte de arriba de la cabeza donde va la raya del peinado en uno de los lados, no va a ir en el centro, paso la aguja. Una puntada pequeña. Ahí coloco los 30 trozos de lana y paso por encima la lana, vuelvo a ir hacia atrás y vuelvo a pasar por encima. Voy tirando un poquito de la lana para que quede bien seguro y no se mueva y voy a pasar a la parte de atrás a hacer un nudo para que esto quede totalmente fijo. Vamos a hacer un nudo doble y así nos aseguramos de que no se abra. Cuando hemos hecho el nudo pasamos la aguja por dentro y hacemos que el cabo de lana se pierda por dentro porque así si el nudo se afloja esto no se va a soltar. Ahora voy a utilizar un lápiz para marcar donde quiero que vaya el pelo pegado, así no me voy a confundir a la hora de poner la silicona caliente. Pongo silicona y voy haciendo que el pelo se quede en esa posición, así no me voy a equivocar. Tenemos que tener cuidado con la pistola de silicona que no nos queden hilos sueltos por ahí porque si no se van a pegar en la lana y nos va a estropear el peinado. Una vez tengo colocada la parte delantera, el resto de la lana que queda colgando lo que voy a hacer es pegarlo digamos en la nuca de la muñeca. Voy a hacer que entre hacia la nuca y después suba un poquito hacia arriba y me voy a ir ayudando todo el tiempo con la pistola de silicona caliente. Estos cabos que nos quedan, que nos sobra bastante trozo de lana, una vez lo hemos colocado vamos a recortar el sobrante para que nos quede a medida porque ese trozo que nos queda todavía sin pelo, vamos a hacerle un pelo súper chulo, pero antes vamos a hacer una cosa muy muy divertida. Vamos a utilizar un trozo de lana que sea del mismo color que la tela que tenemos en la cara. Hacemos un nudo doble y vamos a señalar con la punta de la aguja, solamente señalar donde van a estar colocados los ojos. Nos vamos a ir a la nuca, a la parte de atrás. Vamos a utilizar la aguja lanera porque como es larga nos va a permitir poder hacer esto. Pasamos por esa marca que hemos hecho del ojo y damos una puntada justo al lado y volvemos otra vez a la nuca. Cuando hemos hecho esto vamos a tirar un poquito de la lana y eso va a hacer que la tela entre hacia adentro y nos va a quedar el hueco del ojo. Queda súper divertido. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro ojo. Vamos a ir buscando y pinchando hasta poder salir por el trozo que hemos marcado antes donde queremos que vaya el ojo. Y hacemos lo mismo, más o menos a un milímetro por donde ha salido la lana, introducimos de nuevo la aguja y nos vamos de nuevo a la nuca. Sacamos el cabo y ahora lo que voy a hacer es marcarle donde va a estar colocada la nariz. Voy a hacer exactamente lo mismo. Primero señalo donde quiero que esté colocada la nariz. En esta ocasión lo voy a hacer con la punta del lápiz. Introduzco la aguja hasta la nariz y una vez ha salido por la marca vuelvo a pasar hacia atrás y hacia la nuca dejando una separación de solo uno o dos milímetros. Esto hace que queden unos huecos hacia adentro y que la cara no esté plana y queda preciosa. Luego a la hora de acabar la cara va a hacer que quede muchísimo más bonita. Vamos a ir de nuevo a la nuca y vamos a hacer un par de nudos para que esto no se mueva. Este trozo de la nuca después no se va a ver porque lo vamos a tapar con lana y no se va a ver absolutamente nada. Pero vamos a intentar hacer un trabajo bastante limpio para que quede bien pulido. Esas zonas que nos han quedado más hundidas ahora va a ser muy sencillo poder hacerle la cara. Con la parte de atrás de un pincel y con pintura acrílica en color negro toco justo donde he hecho ese hundimiento para los ojos. Aguanto ahí el pincel un ratito para que la pintura quede bien fijada y ya está. Más fácil imposible. Con un trozo de tela del mismo color que he hecho la lana y un poquito de guata, una bola muy chiquitita, voy a hacer una bolita muy pequeña que va a ser la nariz. Voy a utilizar una aguja y un hilo fino, un hilo muy finito del mismo color que la tela. Paso la aguja y después le doy unas cuantas vueltas alrededor para intentar hacer una bola muy chiquitita. Vuelvo a pasar la aguja para hacer que esto se fije y le voy haciendo un par de nudos. Vamos a apretar muy bien para conseguir hacer una mini bolita. Cuando ya tenemos la bolita totalmente acabada vamos a cortar a ras de donde hemos hecho el nudo. Para que por la parte de atrás no tenga restos de tela muy grandes y nos quede bien pulida. Este trocito, esta bolita tan chiquita la voy a pegar donde he hecho la marca de la nariz con un poquito de silicona caliente. Una gotita de silicona muy pequeña para que no manche el resto de la cara. Vamos a presionar muy bien con los dedos para que se introduzca dentro de esa parte más profunda que he hecho antes con el hilo de lana. Y ahora de nuevo con la parte de atrás del pincel y un color marrón oscuro hago la boquita. Con un rotulador permanente le hago un par de pestañas en cada ojo y de esta forma tan sencilla he hecho la cara. Pero hay que darle un poquito más de gracia. Le hago las cejas y también voy a utilizar un poquito de blanco para darle un punto de luz en cada ojo utilizando un buril redondo y pequeño. Pero esta cara necesita un poco más de gracia. Así que voy a utilizar unos pasteles secos, un pincel limpio, totalmente limpio y seco y le hago unos coloretes. Primero voy a utilizar un color anaranjado. Le hago color en los dos mofletes. También le doy un poquito de color justo en donde se abre la raya del pelo para que la cara quede muchísimo más bonita. Y después sobre el color naranja y también en los mofletes le voy a poner un toque de rosa porque le da, no lo sé, un aspecto mucho más dulce a la cara. Con la pintura acrílica en color blanco y el buril le hago tres piquitas sobre los mofletes, tres en cada lado y la cara de momento, de momento porque luego le voy a cambiar alguna cosa, ya está terminada. Vamos a terminar el pelo. Voy a utilizar de nuevo la lana y en tres de mis dedos un poco abiertos voy a dar exactamente 30 vueltas. Voy a cortar un cabo, un cabo un poco largo, ese cabo lo paso justo por el centro y hago un par de nudos. Voy a cortar los dos cabos que quedan de haber hecho esos dos nudos y también los dos cabos que hay sueltos en la lana que he liado en mis dedos para que todo el pelo quede bien bonito. Voy a pegar, bueno, he hecho un montón de trozos exactamente iguales y los voy a pegar con silicona caliente en la cabeza, en todo el trozo que me ha quedado en la parte de atrás. Voy a empezar por la parte superior de la cabeza y voy a ir pegándolos hasta llegar a la nuca. Cuando los he pegado todos los abro, abro la lana, la voy separando para que quede un pelo súper divertido y súper gracioso. Es que queda monísima esta carita, pero le voy a hacer dos coletitas. Antes he utilizado solamente tres de mis dedos separados. Ahora voy a abrir la mano del todo y voy a hacer unos trozos más largos con más o menos 20 vueltas. Un poquito más ligera, más liviana, para que no tenga tanto mechón de pelo. Hago lo mismo, le hago un par de nudos en la parte central y lo abro muy bien. Lo separo porque estos van a ser dos moñetes que va a llevar en la parte superior de la cabeza, ahí exactamente. Y como he hecho antes, lo voy a pegar con silicona caliente, poniéndole bastante cantidad de silicona justo en el centro, donde he pasado el cabo de lana para hacer los dos nudos y se lo pego. Vamos a tener cuidado con la silicona para no dejar hilos sobre el resto de la lana y nos quede el trabajo lamar de bonito. ¡Ay! ¡Qué carita más bonita que ha quedado con esos pelos tan divertidos! Ahora le voy a hacer un lacito con un trozo de encaje. Tengo que decir una cosa, hay una seguidora del canal que se llama Piedad, que me ha dado una sorpresa maravillosa y me ha mandado una caja llena de cosas, de encajes, de lazos, de cintas. Vamos, me ha hecho súper feliz y este es uno de los encajes que me ha mandado que es súper divertido. Voy a hacerle un moñete un poco divertido, es como si fuera un lazo un poco deshecho, que voy a atar con un poco de hilo en el centro, un par de nudos y le dejo dos cabos colgando bastante largos. Es como si llevara un lazo que se le ha deshecho un poco en la cabeza y se lo voy a poner justo aquí, pegado con silicona caliente. Esos trocitos que caen por la cara me parece que quedan súper coquetes y súper graciosos. Estos encajes también venían en la caja que me ha mandado Piedad y los voy a utilizar también porque es que de verdad me ha venido esta caja de maravilla, porque hay colores que me encantan y que voy a utilizar un montón de las cosas que me ha mandado para hacer esta preciosa muñeca. He cortado dos trozos de encaje y le paso un hilo por el centro para hacer una especie de lazo o moñete doble. Le hago un par de nudos y después le voy a cortar los extremos del encaje para hacer que sean un poco redondos y queden más dulces. Y se lo voy a pegar justo en el centro del otro lazo que he hecho. Esta preciosidad cada vez está más guapa. He hecho otro lacito chiquitito que le voy a pegar en el otro lado, justamente donde empiezan los rizitos y acaba el pelo liso. Es que queda tan mona, vaya carita más bonita que ha salido. Y además es muy fácil de hacer. Bueno, ahora que tengo la carita prácticamente terminada, voy a volver a utilizar un poco de tela de licra, exactamente unos trozos que miden 7 centímetros en la parte más estrecha y más o menos unos 30 centímetros en la parte más larga. Voy a calcular desde la doblez de la tela hasta donde voy a hacer una costura, más o menos unos 3 centímetros, 2 o 3 centímetros, dependiendo del grosor que queramos en las piernas, porque esto van a ser las piernas de la muñeca. Voy a poner dos alfileres para que no se mueva y le voy a hacer una puntada sencilla, una puntada que se llama punto atrás, o sea, para las que no sabéis coser, damos una puntada de hilo, retrocedemos como media puntada y avanzamos una puntada más. Vamos a hacer esto mismo hasta llegar hasta el final del trozo de tela. Cuando llego al final de la costura del trozo más largo de la tela, voy a coser este final haciendo un poco una costura un poco redonda por las dos esquinas. Le hago un par de nudos para fijar el hilo y necesito cortar el trozo de tela que me ha sobrado por el lateral y vamos a cortarlo intentando no dejar demasiado poco, demasiada poca tela, porque si dejamos poca tela la costura se va a deshacer al rellenarla. Así que vamos a hacer un corte al lado de lo que hemos cosido, dejando más o menos unos 3 milímetros para que la tela si se abre un poquito no se deshaga la costura. Una vez lo tengo recortado, le voy a dar la vuelta a la pieza. Ese trozo que he cosido del final, ahí voy a apoyar la parte de atrás de un lápiz que me va a servir perfectamente para poderle dar la vuelta a la tela de una forma muy sencilla. Vamos a ir bajando y bajando la tela hasta que nos salga ese extremo por el otro lado y así la podemos voltear. Os doy tantos detalles porque sé por los comentarios que hay muchas veces que me decís es que a mí la costura pues como que no se me da bien. Pues con todos estos detalles seguro que lo vais a conseguir. Una vez la tengo así, voy a utilizar guata para rellenar. Y como es un poco difícil rellenar estas piezas tan pequeñas con la guata, lo más sencillo va a ser utilizar unas pinzas. Estas pinzas tienen la punta un poco curvada y eso me ayuda muchísimo a introducir la guata. Me voy a ayudar con un palito de brocheta un poco grueso porque este palito después lo voy a utilizar para que las piernas se aguanten totalmente rectas porque esta muñeca va a estar de pie. Así que una vez introducido la guata le doy unas cuantas vueltas con las manos para que quede toda bien repartida. introduzco el palito de brocheta hasta el final. Es muy sencillo de hacer. Solamente tenemos que tener un poco de cuidado de no perforar la tela y vamos a hacer esto hasta llegar al final. He utilizado un trozo de cartón de más o menos 7 por 3 centímetros para hacer la base de los zapatos. Unos zapatos súper sencillos y unas bolas de pore span de 3 centímetros que coinciden con la parte delantera del cartón. Las voy a cortar por la mitad y las voy a pegar sobre el cartón con silicona caliente. Para empezar a construir los zapatos voy a utilizar un trozo de goma eva, foami o foam como vosotros lo conozcáis en color blanco. Voy a calentarla con un mechero. El mechero tiene que estar, la llama del fuego tiene que estar separada de la goma eva porque si no pues la quemamos. Y vamos a darle calor hasta que notemos que se va ablandando y va cogiendo como una forma circular. Eso quiere decir que está suficientemente blandita para después presionar sobre el trozo de pore span y hacer que se amolde a esa forma. Vamos a tirar de ella por la parte de abajo hasta que esté totalmente amoldada a la circunferencia por la parte delantera. Una vez está amoldada sin soltarla fijaros que mi dedo pulgar está presionando todo el tiempo el cartón sobre la goma eva le pongo silicona caliente en el contorno y con la ayuda de algo pues en este momento lo que tenía en la mesa era el mechero. Así que con el mechero mismo o con lo que sea vamos a ir pegándola para no quemarnos los dedos. Y vamos a pegar solamente la parte delantera de la bota. Vamos a ir aguantando con el dedo porque si no la silicona caliente se va a separar o sea no estará suficientemente fría y la goma eva se va a separar del cartón. Así que presionamos hasta que la goma eva se enfríe. Una vez está fría recortamos el exceso por la parte de abajo y vamos a hacer una marca para no liarnos, para no confundirnos y justo por ahí vamos a recortar con la tijera. Ya tenemos la parte delantera de la bota terminada. Para que quede un poco más pulida yo he decidido ponerle esta tira es opcional porque luego tal vez esto no se va a ver pero bueno yo he preferido ponérsela la pego con silicona caliente y le corto la parte sobrante de abajo. Ahora voy a hacer una pieza más grande más o menos tiene unos 10 centímetros en la zona más larga y unos 7 centímetros en la zona más pequeña. Redondeo un poco las cuatro esquinas porque esto va a ser la pieza final para acabar el zapato. Le he dado vueltas para hacer un patrón de un zapato súper sencillo. Lo doblo por la mitad y presiono con los dedos para marcar el centro. Ese centro es lo que va a ir justo en el talón en la parte de atrás de la bota. Va a ir colocada de esta manera. Le pongo un poquito de silicona caliente en la parte trasera y lo pego. Igual que he hecho antes voy a esperar a que la silicona se vaya enfriando para que esto no se mueva. Cuando ya la tengo colocada y pegada y seca la silicona o sea más bien fría se ha enfriado la silicona del todo ya voy a empezar a poder montar la parte delantera pero vamos a ir por trozos. Primero pego los laterales un poquito por este lado presiono y que se sujete en su lugar y voy a hacer lo mismo por el otro lado. Cuando tengo los dos lados totalmente pegados pego la parte superior poniendo un poquito de silicona y haciendo que un trozo se monte encima del otro. En este momento todavía se está viendo por la parte de abajo de la bota el trozo de cartón. Así que vamos a poner silicona caliente en la base del cartón y la vamos a pegar sobre un trozo de goma eva. Sencillamente vamos a pegarlo y una vez está pegado vamos a recortar el contorno. Cuando ya lo tenemos recortado si miramos la bota por la parte de adelante se ve el trozo de la base por un lado el trozo delantero por otro la parte de atrás por otro para evitar que eso se vea así vamos a poner silicona caliente en todo el contorno y pegarle una tira de 2 o 3 milímetros amoldándola todo el tiempo para que quede bien pegada y así la bota está totalmente terminada por lo menos lo que es de momento la goma eva porque ahora la voy a decorar y esta bota va a quedar totalmente espectacular. Para decorarla voy a utilizar el mismo encaje que he utilizado para hacerle los lacitos que lleva en el pelo voy a ir colocando muy poquita silicona porque la silicona atraviesa el encaje y no quiero que se vea toda la bota llena de pegotes de silicona así que le pongo la silicona de una forma estratégica empezando por la parte trasera y volviendo otra vez a la parte trasera que pasa que delante nos queda como un trozo de encaje como suelto ese trozo lo que vamos a hacer es pegarlo de una forma graciosa que quede como un recogido bonito justo en el centro de la bota voy a ir poniendo pequeños pequeñas gotitas de silicona hasta conseguir que eso quede bien bonito la parte alta o caña de la bota queda sin cubrir con el encaje así que lo que hago es ponerle otro trozo que voy también a moldar a la parte superior y para acabar de decorarla le voy a hacer unos lacitos dos lacitos pequeñitos en color blanco que se los pego a la bota que va en la pierna derecha en el lado derecho y la bota que va en la pierna izquierda en el lado izquierdo o sea en los laterales exteriores de la bota y fijaros que cucada de botas es que son súper monas me encantan han quedado súper bonitas ahora tengo las dos piernas acabadas que he cosido también la parte superior de las piernas y lo que necesito es unirlas voy a pegarlas en la parte de arriba porque esta muñeca no lleva cuerpo las piernas son lo que va a sujetar la muñeca por completo entonces las pego las piernas por la parte de arriba y utilizo un trozo de encaje para hacer que esa unión quede perfectamente bien agarrada que no se mueva así que el encaje me va a ayudar a que esto no se despegue de ninguna manera la parte de abajo lo que corresponde digamos a los pies entre comillas pues queda un poco separada le pongo silicona en el extremo de la pierna e introduzco la bota y ya está fijaros que fácil de que forma tan sencilla he resuelto el tema del cuerpo y también de las piernas y los pies todo a la vez con solo dos tiras de tela ha quedado súper bonito y ahora me voy a hacer el vestido voy a utilizar una tela en este color que es como un color arena un color café con leche muy muy suavecito porque toda ella toda la muñeca tiene estos tonos tan suaves y tan dulces lo primero que hago por cierto este trozo de tela tiene exactamente 23 centímetros en la zona más pequeña y 60 en la zona más larga la doblez de la parte de abajo del vestido la voy a hacer con silicona esto me va a ayudar a que el vestido tenga más volumen y más cuerpo y la unión entre los dos extremos finales también lo hago con silicona le doy la vuelta a la tela y en la parte superior lo que corresponde a la zona que va en el cuello le voy a hacer un pespunte sencillo cuando he llegado al final voy a tirar del hilo para hacer que toda la tela quede bien arrugadita y nos haga una falda súper bonita hay que cerrarla por completo no tenemos que dejar ningún tipo de abertura por la parte interna ahí voy a pegar las piernas voy a poner bastante cantidad de silicona en este trabajo es importante que trabajemos con la silicona con paciencia y siempre cada vez que peguemos una pieza vamos a esperar a que la silicona se enfríe por completo para que las piezas queden perfectamente pegadas así que sujetamos ahí hasta que esto se ha enfriado y nos aseguramos que la silicona no se va a despejar porque si está caliente puede que se nos despeguen los trozos de tela ahora voy a ponerle en la parte de abajo un poco de encaje otra vez utilizando silicona ya veis que costura tiene poco y lo poco que lleva son cosas muy sencillas de hacer voy a ponerle justo en el contorno de abajo el trozo de encaje que le va a dar ese toque tan especial a la falda fijaros que bonitas que quedan las piernas que quedan monísimas entre las botas la falda y el encaje que sale por la parte de abajo esto queda súper lindo me encanta y pensar que esto no es una muñeca para jugar no es una muñeca para que una niña juegue es una muñeca para decorar es una muñeca para o una niña mayor que sepa respetarla o para nosotras yo la he hecho para mí es una muñeca preciosa voy a utilizar esta tela que es otra de las telas que me ha venido en la caja que me ha regalado piedad que estoy súper agradecida porque me ha venido de fábula todo el material que me ha mandado y esta tela me parece súper bonita es como una rejilla que tiene un punto dorado y he hecho lo mismo que con la otra falda la he arrugado perfectamente en la parte superior esta no le hace falta hacerle dobladillo ni hacerle nada y hago otra vez lo mismo ponga silicona en la parte de arriba y pego el siguiente trozo de tela este corresponde también a 23 por 60 y lo que pasa es que por la parte de abajo sale el encaje y fijaros es que queda súper mona me encanta es que me encanta me emociona verla ahora voy a utilizar dos trozos de tela para hacer los brazos los brazos tienen 16 por 2 centímetros vamos a dibujar una forma como veis súper sencilla lo único que el extremo que corresponde a la mano es un poco redondeado y tiene una forma un poco así como no de ese pero un poco hacia un lado vamos a unir los dos trozos de tela vamos a coserlo y vamos a recortar igual que hemos hecho con las piernas dejando un contorno de unos 3 o 4 milímetros para que cuando lo rellenemos no se deshaga voy a utilizar para la parte interna una vez le he dado la vuelta a la tela de los brazos un trozo de aluminio bastante grueso para poder articular o darle forma a los brazos una vez están colocados en la muñeca una de las partes uno de los extremos hay que redondearlo para que al introducir el aluminio dentro de la tela no perfore la tela primero introducimos el aluminio y después con la ayuda de las pinzas rellenamos y bajamos un poquito la tela y cortamos el sobrante vamos a subir de nuevo la tela hacia arriba hacia la parte superior y vamos a hacer una costura para cerrarlos una vez los tenemos cerrados vamos a pegarlos en la parte de arriba del vestido para pegar los brazos vamos a abrir un poquito la tela del vestido para que nos quede un poco introducido hacia adentro no nos quede superficialmente pegado porque tiene que quedar muy bien pegado y como hemos hecho antes cada vez que hemos pegado una pieza de silicona vamos a esperar a que la silicona se enfríe por completo primero me ayudo con algo para presionar y que quede bien pegado y después voy a dejarla reposar sobre la mesa hasta que se seque por completo mientras tanto voy a hacer un volante que va a ir en el cuello voy a utilizar una pieza de más o menos 12 centímetros por 48 o 50 centímetros más o menos del mismo color que he hecho con el que he hecho la parte de abajo del vestido le hago un pespunte sencillo desde un extremo hasta el otro dejo la doblez hacia la parte exterior y el pespunte va donde se unen las dos telas esto como os he dicho es el volante que va uno de los volantes que va en el cuello y en esta pieza sí que vamos a dejar una abertura igual que antes en los vestidos he cerrado por completo la parte superior en esta sí que vamos a dejar una abertura de más o menos como un dedo de grosor para poder colocar sobre ella la cabeza el extremo los dos extremos vamos a pegarlos con silicona caliente podemos hacerlo también con hilo pero bueno yo he decidido hacerlo con silicona porque a fin y a cabo esto no se va a ver así que utilizo la silicona para pegar los dos extremos y como os he dicho dejo una abertura por donde sale más o menos un dedo le pongo bastante cantidad de silicona para que quede bien pegado y lo voy a pegar justo en el centro en la parte de arriba del vestido donde está el cuello de la muñeca he hecho lo mismo con un trozo de encaje he hecho una circunferencia un volantito también dejando un dedo en la parte central pongo mucha silicona otra vez y le pego el volante el cuello así la verdad es que queda precioso me encanta ahora solamente me queda pegar la cabeza ese hueco que he dejado justo en el centro de los volantes es lo que me va a servir para pegar la cabeza aquí ahora sí que de verdad vamos a pegar la cabeza y vamos a tener un montón de paciencia para que se quede sujeta en la posición que queremos si la movemos la silicona no se va a pegar bien así que paciencia a la hora de poner la cabeza la boca no me gusta porque está demasiado oscura así que he decidido aclarársela con un color un poco salmón con pintura acrílica y con los pasteles secos le doy un poquito de color en las manos también en las piernas le pongo un lacito en el cuello y ahora le voy a hacer las mangas un trozo de tela de 23 por 14 centímetros son unas mangas muy sencillas de hacer pero de verdad espectaculares si no ves de qué forma están hechas te piensas que son súper complicadas un trozo de tela de 23 por 14 centímetros lo doblo por el centro por el trozo de tela más largo y le hago una costura a cada uno de los lados tiro de los hilos para hacer que la tela se arrugue una vez está arrugada le doy la vuelta y ya está ahora sólo queda colocarla en su lugar introducimos el bracito dentro de la manga y no vamos a tener que coser ni nada sencillamente ponemos el bracito dentro de la manga y cuando hemos llegado a la parte de arriba vamos a ponerle un poco de silicona para pegar la parte superior en el hombro el trozo de la manga que va donde está la mano en la muñeca de la mano también le vamos a poner un poquito de silicona y lo vamos a moldar a esa zona vamos a decorar el contorno exterior con una cinta pequeñita de encaje o algo así para darle un remate bien bonito ay qué bonita que está quedando esta preciosidad ahora lo que es el trabajo de la muñeca en sí ya está terminado solamente queda acabar de decorarla a mí ya sabéis que me gusta mucho darle esos detalles finales que hacen que la pieza sea tan especial voy a utilizar este trozo de es como si fuera hierba seca está toda encolada y también plana y es una de las cosas que he recibido en la caja que me han regalado hago como una especie de cucurucho que pego con silicona caliente en la parte exterior le voy a poner un poquito de paja seca que he cogido en la frutería viene en las cajas de frutas que son delicadas y siempre la utilizo en mis manualidades le coloco un lacito a modo decorativo voy a utilizar flores secas que sequé hace tiempo bastantes y la verdad es que todavía me quedan y las utilizo para introducir en la parte de dentro las manos están agarrando las flores le pongo un poquito de silicón en la parte interna de la mano y hago que agarre primero una por la parte exterior y otra un poquito más arriba hay que ponerle las manos con soltura que quede bien bonita y ya que tengo las flores secas pues las utilizo para ponerle una por aquí y una por allá algunos en los moñetes tanto en el grande como en el pequeño y las botas que me encantan porque son una pasada de preciosas también les voy a poner una flor en cada una de ellas porque queda espectacular la verdad es que el conjunto de la muñeca en sí es que es un sueño de muñeca es muy muy linda he decidido que la muñeca tiene que tener algo un algo especial así que tengo unas cuantas palomas que había hecho con porcelana Yobi le voy a poner una en el ramo de flores y como tengo esta cosa de paja seca tan especial y tan chula he decidido que voy a hacer como una especie de casita de pájaros corto un trozo rectangular quito un círculo en la parte central como si fuera una ventana de la casita lo pego con silicona caliente y con otro trozo hago pues como un cono que es el tejado de la casita uno las dos piezas y voy a decorarlo todo lleno de pajaritos son como palomas blancas las piezas de porcelana como siempre os digo hay que pegarlas siempre con cola blanca porque si no no se pegan con silicona se acaban despegando o sea todas las piezas que pongamos de porcelana cola blanca le pongo palomas por aquí y por allí un poco así decorándolo todo en general también alguna flor seca para acabar de rematarlo voy a pegar la suela de los zapatos sobre un tronco de madera y decoro y ya está fijaros que espectáculo de muñeca es preciosa como os he dicho esto no es un juguete es una pieza decorativa muy delicada y muy bonita y espero pues que lo disfrutéis seguro que os ha gustado un montón así que recordad dejarme vuestro like suscribiros a mi canal si no estáis suscritos para no perderos ninguno de mis trabajos y como siempre os digo un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial